Hola a todos, hoy les voy a enseñar a como obtener, la pestaña de comunidad con mil suscriptores. Bueno, primero lo que tenemos que hacer, es dirigirte al botón donde dice, personalizar canal, y ahora que ya entraron a este modo, ahora denle en esta rueda, y les aparecerá esto. Si ya lo tienes activado pues, ya los mil suscriptores ya obtendrás la pestaña de comunidad, pero si no lo tienes activado, dale click ahí donde dice, personalizar diseño del canal, y ahora tendrás que esperar hasta que llegues a mil suscriptores, pero, si ya llegaste a mil, y aún no tienes la comunidad pues espera hasta que llegues a mil cien, bueno esto fue todo por hoy, nos vemos en un siguiente video, adiós.